Se prendió el día, todo castigo, bájate al chante, tranquilo, tranquilo, de culo, nosotros cuadramos bastante, puras malas quieren vacilar si no ven y cuadre, esto está prendido, el verdad que cunde madre. Se prendió el día, todo castigo, bájate al chante, tranquilo, tranquilo, que culo, nosotros cuadramos bastante, puras malas quieren vacilar si no ven y cuadre, esto está prendido, el verdad que cunde madre. Pasarle el trago a todo aquella en fondo blanco, mientras se entretienen con las canciones que canto, prende el otro que vamos que a volar un rato, mientras yo me coronea, hoy me vuelvo un champion, se ven todo el beta tan activo con mi gomi, mientras que estas niñas hacen twerky en el lobby, aunque por ahora no nos sobra mucho el money, tengo una labia que siempre la pone Connie, dime, 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 es una rutina a todos los fines, beberías hasta me con lo convive, relajado nadie me lo impide, gente seria no me traiga tipo, ando viendo ya todo en nitro, se acaba y compramos otro litro, pa' tu jefa soy el favorito, esta seria no me traiga otro tipo, ando viendo ya todo en nitro, se acaba y compramos otro litro, y pa' tu jefa soy el favorito. Se prendió el día, todo castigo, bájate al chante, tranquilo, tranquilo, que culo, nosotros cuadramos bastante, puras malas quieren vacilar si no ven y cuadre, esto está prendido, el verdad que cunde madre. Se prendió el día, todo castigo, bájate al chante, tranquilo, tranquilo, que culo, nosotros cuadramos bastante, puras malas quieren vacilar si no ven y cuadre, esto está prendido, el verdad que cunde madre. Ey, remate me quiere llamar, pa' un party me quiere invitar, bebemos hasta vomita, ya hay una loca y lo quieren mochar, reparo la labia que yo voy a usar, Coca-Cola, Corrom, vamos a tomar, la invito a la pista y ella quiere bailar, Y luego pa'l cuarto la voy a llevar Ya estamos activos, se prendió este espejo Viendo esta loca que yo deseo Tomarlo fin de semana en mi empleo Viviéndome la vida que yo ni creo